Bueno, Alfredo, si no tengo canciones, nada más los voy a brincar, ¿ok? Sobreaviso, no hay engaño. Ya que se animen a bailar un poquito. Te dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son parejas. Que tú diré dónde vives si estás contento, que lo que prometiste parece un cuento. Ya no creo, pero escucha lo que me dicen, hasta el tiempo siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisieras, vivirías con mi hijo, pero ella es tu mujer y está contigo. Que de mí, que sigo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Dicen que de mí, que soy la misma y con el mismo amor. Yo no te olvido que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y felicidades a estos bailadores que te están animando. Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte, eso me parecería como perderte. Dicen que de mí, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Dicen que de mí, que de mí, que soy la misma y con el mismo amor. Que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Por eso, pregunto, yo sé que tú eres feliz y crea de mí. Yo sé que tú eres feliz y crea de mí. Por eso, pregunto, yo sé que tú eres feliz y crea de mí. Yo sé que tú eres feliz y crea de mí.